Hola chicas, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos otra vez más a mi canal En el día de hoy, como ya pudieron ver en el título, vamos a estar recreando este maquillaje usando solamente trucos de TikTok Vamos a ver si funcionan, si no funcionan, así que si estás interesada, por favor, sigan viendo Ok chicas, el primer truco que vamos a estar usando es el truco de la base de maquillaje en agua Este truco realmente se dice que lo que ayuda es que hace que la base de maquillaje tenga un acabado un poco más luminoso, un poco más dewy Así que voy a estar utilizando esta base que es la Super Stay Active Wear de Maybelline Esta base tengo que decir que le tengo un amor-odio porque no me llega a gustar completamente Pero bueno, de las bases que tengo es la que es más mate, así que es la que vamos a estar utilizando Que hechas unas cuantas Unas cuantas pompas de la base en el agua No sé si ahí vamos a estar mirando Esto la verdad es que gasta una cantidad Ok No sé si es que se la acabó Epic fail chicas, así que vamos a estar utilizando otra base Vamos a ver cómo funciona Ok Esta No sé si se pueden ver, pero toda la base se concentró en la parte de abajo Y obviamente no se une a lo que es el agua Ahora dice que tomes una brochita Ok, yo no sé si esto está funcionando Debes tomar la base con la brochita Ok Ok, ahora ya la tenemos aplicada más o menos Vamos a tomar una brochita y vamos a empezar a difuminar El piel queda bastante bonita El acabado me gusta bastante porque queda Es un acabado bastante luminoso, bastante dewy Pero la verdad siento que este tipo de acabado lo podrías conseguir Simplemente utilizando productos o bases de maquillaje que tengan un acabado dewy Siento que esto, en caso de que simplemente quieras probar algún tipo de base De hecho, si tienes algún tipo de base mate Me parece que sería un poco más factible agregarle a la base algunas goticas de serum O algunas goticas de algún otro producto que tengas que sea mucho más dewy O acabado mucho más luminoso Porque chicas, esto realmente siento que gastas demasiado producto La mayoría del producto que utilizas, que echas en el agua, pues se malgasta La menor cantidad es la que te llevas al rostro Así que en este caso yo no utilizaría este truco de maquillaje Aunque sí tengo que decir que funciona El acabado queda bastante bonito Pero simplemente siento que puedes obtener este mismo acabado Utilizando otro tipo de productos que ya vengan indicados O sea, que ya tengan un factor luminoso incluido Truco de maquillaje número 2 Y es utilizar tu rubor líquido o en crema en la zona de la ojera Esto tiene como objetivo neutralizar el color oscuro de las ojeras Como por ejemplo muchas veces utilizamos correctores que tengan un undertone O un tono un poco más peachy o un poco más naranjita Esto lo que hace es neutralizar el color de la ojera Y entonces este es el objetivo de este truco En este caso voy a estar utilizando este que no es con rubor Es un labial pero de Revlon Dice que es mate pero la verdad es que no es mate Tiene un acabado un poco más luminoso al final Y prefiero por el tono prefiero utilizarlo mucho más como rubor Que como labial Voy a hacer primero un lado y después el otro Porque tengo este producto si lo único que tiene Es que si seca aunque no seca en mate Pero si seca Por lo tanto primero voy a hacer un lado Y después voy a hacer el otro Entonces el truco consiste en colocar una puntica Del rubor en la zona de la ojera En este caso no voy a poner mucho No voy a poner estos dos Porque tengo un poco miedo de este truco Y pues encima Colocar también el corrector Y con la esponjita vamos a difuminar esto Siento que este truco funciona bastante bien Yo en mi caso creo que pondría una botica más de corrector encima Solamente para neutralizar en el caso de que haya quedado algún poco del tono de rosa Del rubor Pero siento que al hacer esto neutraliza bastante el color de la ojera No sé si pueden diferenciar de este lado con este ¿Cómo ven chicas? Ya me hice ambas ojeras Me puse un poquito más de corrector encima Pero me ha sorprendido bastante este truco de maquillaje La verdad es que yo le voy a dar un 10 Truco de maquillaje número 3 Y este es hacerte el contour de una forma un poquito diferente En vez de hacerla solamente recta Pues esta se hace hacia abajo Simulando así como tipo Yo me imagino cuando veo esto me recuerdo a una carabela Pero bueno Así que vamos a estar colocando un poquito del con que yo me hago el contorno en mi mano Y con una brochita vamos a estar contorneando el rostro de esta forma O sea aquí Esto me da un poco de miedo Simplemente sigues lo que es Y en vez de terminarlo aquí Lo haces hacia abajo Vamos a poner un poquito más Voy a tomar una brochita Este truco dice que lo único que hace es que tu rostro se vea un poco más definido No sé si pueden notar la diferencia Yo realmente sí veo un cambio Mi rostro se ve un poco más definido Lo que es el pómulo Y esta área de aquí como un poco más delgado Creo que este truco le serviría mucho a esas chicas que tienen el rostro un poco más redondo Para así crear esa ilusión de que tienen el rostro un poco más definido Yo en mi caso no lo usaría tanto Porque no siento que necesite tanta definición Pero sí siento que este truco funciona Así que le voy a dar un 10 El siguiente truco de contorno es Usando tus dedos para contornear tu nariz Entonces lo que voy a tomar es Un poquito de ese mismo contorno Con mis dedos Y pues Pasándola al lado de tu nariz Vas a crear ese contorno No me estoy mirando en el espejo Así que no tengo la menor idea de lo que estoy haciendo Ok Vamos a ver Ok, quedó Y vamos a difuminar Este truco también le voy a dar un 10 Porque siento que al utilizar los dos dedos al mismo tiempo Estás creando una línea bastante recta Siento que realmente utilizaría una brocha para hacer esto Porque es mucho más fácil Pero el truco de que funciona, funciona Así que le voy a dar un 10 Siguiente truco y es el lifting Conceal Es un truco que se utiliza para levantar un poco más el rostro Utilizando de forma estratégica el corrector No voy a poner ya en el área de lojera Porque ya puse en el área de lojera Y es simplemente haciendo rayas O sea, colocando el corrector de forma hacia arriba Así de esta forma Ahí voy a poner un poquito Aquí Va a crear que tu rostro quede mucho más levantado A diferencia de cuando utilizas el corrector de forma normal Vas a difuminar hacia arriba Ya yo he probado este truco antes Y la verdad es que sí funciona Tu rostro queda un poco más De hecho, queda mucho más levantado A que si utilizaras tu corrector de una forma normal Para el siguiente truco Vamos a estar utilizando Vamos a estar haciendo el blush Y es el efecto W O sea, W del blush Es simplemente crear una W En todo el centro de tu rostro Voy a estar utilizando este rumor en crema de E.L.F Es bastante clarito El efecto es bastante natural Ok Empezamos por aquí Esto da un poco de miel Así de esta forma Luego hacia arriba Y en la nariz La esponja se va a difuminar un poco más rápido También este rubor Tiene la ventaja De que es bastante natural O sea, el efecto queda bastante natural Ok, chicas Este truco me gusta mucho No es la primera vez que lo uso Si quieres crear un efecto un poco más natural Un poco más efecto besada por el sol Me gusta mucho Deja un efecto bastante natural Bastante bonito Así que les voy a dar un 10 también Ahora vamos a pasar a los ojos Y el primer truco que vamos a estar usando Es haciendo tus sombras Utilizando tu rizador de pestañas Este truco consiste en simplemente utilizar esta forma Que tiene un poco más redonda Lo vas a utilizar de guía Para hacer la cuenca de tu ojo Entonces lo que voy a hacer Es tomar un color de transición Un poquito más intenso Para que se puedan notar Colocas el rizador de esta forma Que quede en la cuenca del ojo Y simplemente vas a difundar Ok Esta parte del costado del rizador La ponemos lo que es en la V externa Y para crear un tipo delineado Y ahí también vamos a poner sombra Creo que este truco Me gusta principalmente Porque te crea ya una guía Para las sombras Y siento que le vendría muy bien Este tipo de trucos A esas niñas que todavía Cuestan un poquito de trabajo Para lo que es difuminar las sombras Siento que es una Una muy buena opción Yo le daría un 9 Si me quedaron las sombras Como pueden ver Bastante útil el truco Pero ahora vamos a pasar al siguiente truco Y es hacernos el delineado Utilizando algún paquete Que tengas de maquillaje En este caso voy a estar utilizando Este paquete que tengo De iluminador Porque tiene los bordes Bastante rectos Entonces lo que voy a hacer Es colocarlo ahí Al final de mi ojo Grosa Unas rayas La verdad es que quedó Bastante bien Y ahí tienes la guía Para hacerte el delineado Ahora lo único que faltaría Es Trazar la otra línea Que ya se te va guiando Por esa misma Y pues Te haces el delineado Mucho más fácil Ok chicas Ya me hice el delineado De ambos ojos Realmente creo que este truco Les serviría muchísimo A aquellas chicas Que todavía no saben O no tienen mucha práctica Para hacerse el delineado Porque la verdad Es que hace el trabajo 10.000 veces Mucho más fácil Y rápido Porque ya al tener Una guía De la línea principal Del delineado Pues lo otro es Simplemente crear La otra línea Y delinear Así que este truco Yo le voy a dar Un 10 Porque la verdad Lo recomiendo Y es muy efectivo Ahora vamos Al siguiente truco Y creo que es El truco al que más miedo Yo le tengo Que es Utilizando las pestañas Pestizas Por debajo De tus pestañas naturales No por encima Yo nunca he utilizado Este truco Ya que puse El pegamento En las pestañas Y dejé que se secaran Ahora voy a pasar A ponérmelas Y lo que dice Es que debes mirar Hacia arriba Oh my god What? Ok No Esto no está funcionando Vamos a probar Una vez más Aquí vamos de nuevo Vamos a mirar Hacia arriba No tengo Una idea De lo que estoy haciendo Ok Ahí va una Ok 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 Oh ¿Están viendo esto? Da un poquito más de trabajo Queda Súper 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 Natural Ni siquiera parece Que traes pestañas Obviamente por encima No se notan Pero de un efecto Tan tan Pero tan natural Si siento que voy a tardar Un poquito más En acostumbrarme Porque siento que está topando Por dentro Un poco Pero la verdad Es que me ha sorprendido Yo tenía Cero esperanzas En que esto funcionara O al menos me gustara Pero la verdad Es que El efecto Que queda Tan Pero tan natural Es increíble Ok Si que ya me puse Las dos pestañas Tengo que decir Que para hacer La primera vez No me fue mal No tardé tanto tiempo Pero la verdad Es que Me ha gustado Bastante El efecto Se ven Mucho Pero mucho Más natural Es que si Llevaran las pestañas Encima Es un poquito Molesto Pero siento que Por ser la primera vez Normal Necesito Acostumbrarme De hecho Ya en este ojo No Prácticamente no lo siento Porque lo llevo Un poquito más Tiempo En este Me la acabo de poner Y creo que todavía Me molesta un poquito Tengo la sensación De la pestaña Siento que Este truco Yo te recomiendo Que si lo vas a utilizar Lo hagas con pestañas Un poco más naturales Más ligeras No tanto Ese tipo de pestañas Que la banda Es bastante tupida Y bastante ancha Porque siento Que te va a costar Mucho más trabajo Hacértelo Otro truco también Es que cuando La vayas a colocar Primero Siento que Debes cogerlo Con la pinza En el centro De la pestaña Y colocar primero El centro Después afuera Y después la parte De adentro Con mucho cuidado Mirando hacia arriba Pero con el espejo Abajo Para que puedas Ver la línea De pestañas Y así No vayas a ponerte La pestaña Demasiado cerca Del ojo Pero si La verdad Es que este truco Me ha sorprendido Bastante Díganme Que les parece Y déjenmelo saber En los comentarios El último truco Es en los labios Y es el truco De los labios Tipo O Que es simplemente Redondeando Lo que es La parte superior Y la parte inferior De los labios Lo primero Es delinear Lo que es abajo Lo vas a delinear Por fuera De tus labios Y después En los lados Vas a delinear Del mismo tamaño De tus labios Y aquí lo que hice Fue delinear Y rellenar Un poco Los labios Y ahora Voy a poner Un poco de gloss Y así que Chicas No sé si pueden apreciar Pero hacer Al hacer Al delinear El labio superior De forma De circular O forma De o Da la impresión De que tus labios Son mucho más Grandes En el centro He decidido Todo el maquillaje La verdad Es que La mayoría De todos Estos trucos Que he probado Me han gustado De todos El que menos Utilizaría Es el truco De la base Por la cuestión De desperdiciar Demasiado producto Y pues sí chicas Este ha sido Todo el maquillaje De hoy Usando solamente Trucos De TikTok Déjame saber En los comentarios Cuál fue el truco Que más te gustó Que no se te olvide Darme Una manita arriba Suscribirte a mi canal Y pues tú y yo Nos vemos En el próximo video Bye